En Catwin te presentamos Roo Your Room, un juego de robótica para niños con el que transformar objetos cotidianos y aburridos en creativos inventos. Perfecto para desarrollar habilidades de ingeniería y resolución de problemas fomentando la diversión a la vez que se aprende. Este juego incluye 19 accesorios de 7 categorías diferentes, con las que podemos crear como mínimo 8 inventos que aparecen detallados en el manual, pero con los que los más jóvenes tienen la capacidad de desarrollar cientos y cientos de proyectos con su propia imaginación y la ayuda de la aplicación online de inventos de Little Bits. Es posible crear alarmas con las que los niños pueden proteger sus objetos más preciados, transformando su diario en una divertida trampa para sus amigos. Amigos que cuando levanten dicho diario o realicen otra acción desencadenante, se verán desenmascarados por un sonido de alerta. El límite será su imaginación. Además, es compatible con dispositivos iOS para que podamos controlar los inventos directamente desde un iPhone o iPad. Roo Your Room viene con una fantástica guía con la que poder exprimir el juego y comprenderlo al 100%. Mediante ilustraciones y descripciones de cómo funciona cada componente y de cómo se combinan entre sí, este juego de robótica da las pautas sobre cómo funcionan las cosas, pero anima a los niños a ser ellos quienes mediante su imaginación y objetos cotidianos creen sus propios inventos. Y es que estos son solo dos ejemplos, ya que con Roo Your Room pueden dar rienda suelta a su creatividad mientras descubren cómo funcionan la electrónica y los circuitos. Eso sí, de una manera segura, ya que se utiliza una pila de solamente 9 voltios para generar el movimiento de los componentes. Con Roo Your Room y la inquietud propia de la infancia, los niños a partir de 8 años podrán transformar los aburridos objetos de casa en un dinámico e interactivo invento, aprendiendo constantemente y desarrollando al máximo su creatividad. Puedes hacerte con Roo Your Room en nuestras tiendas Catwin o en catwin.com